Fuera de control Fuera de control Si se diera cuenta que la vida es corta Puede ser que dure menos que esta canción Y ver lo importante que son ciertas cosas Si no se preocupara por tener la razón Si no se esforzara por hacerse normal ¿Qué vida tendría? Si no prefiriera estar en otro lugar No creo que tampoco le sirva No sería como es, no vería como ve Que contento viviría Si no se esforzara por hacerse normal ¿Qué vida tendría? Es mejor estar Fuera de control Fuera de control Fuera de control Fuera de control Sin estar atado a lo material Sin miedo a lo que digan No sería como es, no vería como ve Qué contento viviría Si no se esforzara por hacerse el normal Qué vida tendría Si total lo que el destino te dé El destino te lo quita Y es mejor estar Fuera de control Fuera de control Fuera de control Fuera de control Y es mejor estar Fuera de control Gracias.